Esta es la banda de bandas Porque aquí gobierno yo De niño fui carnicero Dicen que soy salinario A nada le tengo miedo Por eso me dicen de arroz Mi casa es del infierno Y aquí conmigo lo traigo Y arriba San José, California, mi amigo Y ahí vamos, bien, oiga Y las reglas ya las conocen Se las vuelvo a repetir El que no entra por la puerta Pues ya no quiere vivir Mi gente está preparada Para matar o morir Todos vienen capuchados Pecheras, pernos, de chivo Bazucas también granadas Susopamish El enemigo El que resiste esta guerra También retemos cuchillo Mi gente no ha sido mala Pero tampoco se deja Fue la que puso de moda La mochada de cabeza Por eso pienso en las cosas Antes de que sean las presas Sé que la unión en la fuerza Y esto ya está comprobado Y esto ya está comprobado Michoacán y Sinaloa Los estados muy pesados Que ya han unido Sus fuerzas Para seguir operando Y la misión en la fuerza Tener unir a la fuerza Tener la fuerza La plaza limpia Quedó Y a Paczingán Y a muy jefe Y al rano En claves Sonó Mi equipo siempre A su mando A lo que ordena el señor Música